El CIVI venía a hacer el trámite ahí, pero dice el cártel que hasta las 2 y 30 suavemente tienen que atender, pero no estaba funcionando. Sí, son como las 10 de la mañana, pero no estaba funcionando en el CIVI. ¿Y usted, por ejemplo, tenía que hacer algún trámite urgente? Sí, porque ella hay discapacidad y necesitaba sacar auténtica la fotocopia del documento de ella para poder sacar el pasaje para que viaje a Chilecito. Ah, para viajar, digamos, con el grupo de discapacidad. Sí, sí, pero no estaba abierto actualmente, no sé qué pasaron. ¿Y además, digamos, donde tiene que hacer o tiene un horario? Sí, sí, porque necesito 48 horas para poder viajar con ella. 48 horas de su pasaje. Sí o sí. ¿Se da con esta sorpresa? Sí. Ni una, digamos, ni un personal, nada, ¿no? No, no se ve nada, ahí no. ¿De guardias mínimas, nada? No, nada, actualmente no se encuentra nadie ahí, no sé qué se ve. ¿Termina se da algún trámite? Sí, por el tema de un documento, pero se ve que está cerrado. Ah, se sorpresió porque hay en el cártel de la ciudad. Sí, 8.30.12 se dice. Pero bueno, sí va. Sí, 7.30.12 se dice. Gracias.